Buenas tardes y un saludo a todos aquellos que acceden a este blog. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos aquellos que lo visitan y especialmente a aquellos que lo visitan y además intervienen con sus comentarios, porque los comentarios son a fin y al cabo, podemos decir un poco la dinámica del blog, un poco una parte importante de la vida del blog. Por tanto, gracias a todos aquellos que intervienen con sus comentarios. Yo pediría sobre todo a las personas que sean psicoterapeutas, de la orientación que sea, que intervengan con sus comentarios. Y especialmente se lo quiero pedir a todos aquellos que son de América Latina. Vemos que, digo vemos porque siempre hablo de José Luis, el técnico de este blog y de mí mismo, que muchas personas de esos países acceden al blog. Por ejemplo, vemos que hay muchas personas de México, vemos que hay muchas personas de Argentina, vemos que hay muchas personas de Perú, etcétera, de Chile, etcétera, etcétera. Bueno, de casi todos los países de Uruguay, Paraguay, etcétera, de casi todos los países de América Latina. Ah, y también quería decir una cosa, también quería saludar a las personas que entran de Japón, porque nos ha sorprendido tanto a José Luis como a mí, una serie, un grupo de personas relativamente numeroso de esa nación que visita el blog. Nos ha sorprendido que se interesen por un blog de psicoterapia psicoanalítica. Probablemente esto refuta un poco esas ideas de los que dicen que el psicoanálisis está pasado de moda o que dicen que el inconsciente no existe. ¡Qué barbaridad, señores! ¡Qué barbaridad decir que el inconsciente no existe! Bueno, pues quizá esto lo contradice porque fíjense cómo personas de un país tan lejano pueden interesarse por un blog que considero un blog humilde, que no es, vamos, es un blog, que no es, somos, yo soy un terapeuta, vamos a llamarle normal y, bueno, pero yo creo que esto es importante también. Por tanto, pediría a estas personas de estas naciones, de estos países, que puedan entrar y hacer comentarios, que es, como digo, un poco la vida y la dinámica del blog. Bueno, también quería decirle dos cosas para el próximo vídeo que procuraré grabar dentro de 15 días. Lo voy a dedicar a, vamos a llamarle un título parecido a esto, aún no lo he pensado, ciencia y orientaciones psicoanalíticas y orientaciones terapéuticas, diferentes orientaciones. Entre ellas voy a hablar del conductismo, de la psicología cognitiva y, por supuesto, del psicoanálisis. Es decir, voy a intentar salir al paso de algunas cosas que algunos comentan en los comentarios del psicoanálisis y, bueno, y dar una, digamos, una visión general partiendo, pero partiendo sobre todo de lo que es la ciencia. De ahí es donde voy a partir. Intento siempre que hago estas cosas hacerlas de una forma objetiva, lo más objetiva posible. Es decir, no quiero decir esto vale mucho, esto vale poco, no quiero emplear criterios de valor, sino simplemente criterios lo más objetivos posibles. Para que sean ustedes, y no yo, los que una vez hayan leído eso, una vez lo hayan pensado, ustedes sean los que tengan su propio criterio. Bueno, esto me parece mejor que el hecho de que yo pueda, digamos, decir esto me gusta mucho o esto me gusta poco, pues no sé, será mi gusto personal, pero ustedes deben tener sus criterios y en ese sentido creo que esa es la mejor forma de poder hacer ustedes, o, perdón, de poder realmente tener un criterio propio. Bien, hoy voy a hablar un poco de la depresión. Evidentemente, como siempre digo, cualquier tema de los que yo toco aquí son temas muy amplios, hay libros enteros, muchos escritos sobre la depresión. Yo voy a hablar de un poquito, algunas ideas que puedan orientarles un poco. Bueno, empezaré diciendo lo siguiente. Mire, no hace mucho escribí un artículo que le ponía un subtítulo que era Por una psicología con alma. Yo estoy un poco cansado a veces de psicologías que hablan del ser humano como si fuéramos impulsos, como si fuéramos instintos, como si fuéramos así como una especie de energía, como si fuéramos una especie de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. No, miren, yo puedo decirles que después de más de 30 años de ejercicio profesional y de escuchar a tantas personas, a mí eso no me convence en absoluto. Yo creo que en el ser humano hay un núcleo esencial, hay un núcleo primordial, hay como si dijéramos un alma. Y no empleo alma en el sentido medieval, como una sustancia contradistinta al cuerpo, no. Lo empleo en un sentido moderno, en un sentido posmoderno incluso. Lo empleo como una realidad que es el corazón, el meollo, el núcleo, la esencia de lo que somos. En ese sentido empleo alma. Entonces, cuando nosotros nacemos, ya tenemos eso. Y eso, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que necesita? Lo que necesita imperiosamente, lo que necesita imperiosamente es el amor del otro. Primero, es el amor incondicional de la madre o de aquellas personas que hacen el, digamos, que sustituyen a la madre, en el caso de que la madre, pues, un niño que no tenga madre o que sean otras personas las que se hacen cargo de él. Bien, entonces, cuando un niño siente que se le espera, que su presencia es un regalo, que se vibra porque él está ahí, que realmente a su alrededor su venida ha producido alegría, satisfacción, ha producido una especie de hechizo especial en ese ambiente, el niño siente, traduce, interpreta, porque ya, en ese momento, el niño tiene la capacidad de interpretar la realidad. Sí, y lo digo muy seriamente, de interpretar la realidad. No evidentemente como lo hace un adulto, claro que no, pero sí como lo hace esa estructura, esa organización, ese alma, ese núcleo primordial que hay dentro de nosotros. Y el niño interpreta, si yo estoy aquí y he producido con mi venida todo esto, algo tendrá que ver conmigo. ¿Y saben ustedes lo que pasa? Que entonces el niño empieza a quererse. Se siente querido. Pero porque se siente querido, él empieza a quererse. Y esos dos pilares, sentirse querido y quererse, son los cimientos de la vida humana, son los cimientos del ser humano. Si eso falla, estamos hablando de una persona que muy probablemente va a estar abocada a la depresión. ¿De una forma más grave o de una forma menos grave? Porque evidentemente la depresión tiene formas, digamos más graves o menos graves. En la terminología clínica hablaríamos de formas neuróticas o formas psicóticas. Pero yo no suelo emplear esa terminología aquí cuando grabo un vídeo, porque no es necesario. Y porque a mí me parece más claro hablar de algo grave o algo menos grave. Eso lo entiende todo el mundo mejor. Pero quizá la palabra psicosis, mucha gente puede acordarse de la película psicosis, de Tony Perkins, etc. Pero a lo mejor no entiende muy bien esa palabra en el sentido en que la puede utilizar un especialista. Por tanto, mejor no utilizarla. Bien. Entonces, hemos dicho dos cosas. Dos cosas. Sentirse amado. Sentirse querido. Con todos los calificativos que podemos poner ahí. Sentirse admirado. Sentirse mirado. Sentirse acogido. Sentirse escuchado. Sentirse comprendido. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿O no? Bien. Pues entonces necesitamos esas dos cosas. ¿Qué pasa si eso falla? Si eso falla, ocurren fundamentalmente dos cosas. Dos cosas. La primera es como una especie de pérdida fundamental. Pérdida. La palabra es pérdida. Algo se ha perdido. Algo he perdido. Algo fundamental siento que me falta. Y esa es una de las cosas. La otra cosa, la otra cosa es que uno, a consecuencia de eso, entra en un estado emocional, en un estado afectivo, en un estado de representación de sí mismo y del mundo. ¿Y cuál es ese estado? Pues un estado de abatimiento, un estado de soledad, un estado de tristeza, un estado de melancolía, un estado de decepción, de decepción. Esto, todo esto que estoy diciendo, puede ocurrir al inicio de la vida. Si ocurre al inicio de la vida, en los primeros años, eso va a tener unas consecuencias, si es una cosa importante, puede ser una cosa débil, suave, pero si es una cosa importante, va a tener unas consecuencias importantes, además, a lo largo de toda la vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que va a quedar ahí, en esa especie de fundamento, de pilares básicos de la personalidad, va a quedar algo que está tambaleante, tambaleante. ¿Y qué va a pasar? O sea, que cuando uno se hace mayor, se va haciendo mayor, un niño va creciendo. Si surgen, o esas mismas situaciones, siguen, continúan. No ha, por ejemplo, puede haber un niño que, por las razones que sea, los dos o tres primeros años, son años, digamos, vamos a llamarle años depresivos. Pero vamos a suponer que ese niño es acogido por una buena familia, que le quiere, que le ama, que empieza a sentir eso que yo he dicho, y ese niño va un poco como recuperando esa autoestima, teniendo personas a las que quered, etcétera, etcétera. Pero pongamos al revés, pongamos que eso sea una cosa continua, que no tenga solución con los años. ¿Qué va a pasar? Pues que esa persona, ante los acontecimientos de la vida, pueden ser acontecimientos escolares, pueden ser acontecimientos laborales, como lo que está pasando ahora, ahora hablaré un poco de eso, ahora hablaré un poco de la depresión social. No de la depresión individual, sino de la depresión social, porque ahora estamos en un momento socialmente depresivo. socialmente depresivo. ¿Qué va a pasar si eso ocurre? Si ocurre que esa persona en su evolución, sea por problemas, como digo, escolares, laborales, familiares, o cualquier otra cosa, amorosos, etcétera, o problemas de duelo, de que alguien muera, etcétera, etcétera, lo que va a pasar es que esa persona va a, si ocurre, si ocurre, que pierde, que pierde todo ese amor que él necesita, todos esos suministros, todos esos aportes que hacen en que él pueda quererse. Le llamamos, en psicoanálisis, le llamamos suministros, aportes narcisistas. No voy a entrar aquí a explicar lo que en, bueno, quizá ahora diga algo, lo que entendemos en psicoanálisis por la palabra narcisista. La palabra narcisista, mucha gente la emplea en un sentido peyorativo. Ay, este es muy narcisista. Bueno, una persona narcisista sería aquella que toda la realidad, se relaciona con la realidad, siempre partiendo de sí mismo, como no pudiendo dar a la realidad, a los demás, a la vida, a todo, una entidad propia, un valor propio. Las cosas tienen un valor en tanto en cuanto a mí me interesa, en tanto en cuanto yo la necesito, pero no puedo darle un valor en sí mismas. Eso sería una personalidad narcisista. Narcisista. Pero aparte de eso, en psicoanálisis, la palabra narcisista quiere decir otras muchas cosas. Freud tiene un libro escrito en el 1914-1915, Introducción al narcisismo, y luego habla en otros muchos escritos sobre esto, y otros muchísimos autores, psicoanalistas, han hablado de este tema y hay muchas obras escritas sobre el particular. Bien, lo que quiero decirles es que hemos hablado de un núcleo primordial y luego hablamos de la evolución del sujeto, de la evolución de esa persona en la vida. Si esa persona pierde los aportes narcisistas, los aportes de autoestima que necesita, ¿qué ocurre? Lo que ocurre son dos cosas. Que pierde el amor de los demás, y pierde el amor de sí mismo. Pongamos un caso actual. Imaginemos una persona que hasta hace un año ha tenido un trabajo bueno, ha podido, su familia funcionaba bien, y de pronto resulta que pierde su trabajo, entra en una situación de penuria económica, pero podemos ponerlo todavía peor, imaginemos que esté casado y su mujer trabaje también, y su mujer pierde también su trabajo. Imaginemos que tenga tres hijos, estoy poniendo, evidentemente, una situación que se está dando ahora aquí en España, bastante, en otros países también se da, y en otros países se ha dado gravemente en otros momentos, recordemos todo lo que pasó en Argentina hace no demasiados años, en fin, y esto ocurre en todas partes, pero bueno, ahora está ocurriendo en algunos países de Europa, Portugal, Italia, España, Grecia, de una forma ostensible, ostensible, antes no había ocurrido, pero ahora está ocurriendo. Bien, entonces, imaginemos una situación así, de pronto surge todo eso, ¿qué pasa? Que todos los aportes que hacían que esa persona se sintiera valiosa, se sintiera útil, tuviera una buena imagen de sí mismo, tuviera una especie de autoadmiración y también una admiración del demás, porque hacía un trabajo que a lo mejor era dentro de la empresa o donde trabajara, tenía una utilidad, era práctico, era valorado, etcétera, todo eso, que aparte de eso, eso le ofrecía la posibilidad de ganar un dinero para mantener a su familia, para los gastos, etcétera, todo eso son aportes narcisistas, son los aportes que estimulan, que hacen, son como un espejo, son como un espejo donde uno se mira y se ve bien, y se ve bien, se viven porque todo eso es como, es como si todo eso le dijera a uno, oye, lo estás haciendo bien, eres digno de quererte a ti mismo, eres digno también del afecto y de la admiración de los demás porque estás haciendo toda esta serie de cosas que tienen, que son, son dignas de admiración por parte de nosotros y por parte de ti mismo, por tanto, todo eso son aportes que la persona necesita para tener una buena imagen de sí mismo, de sí mismo, pero si todo eso se viene abajo en un plazo corto, ¿qué pasa? que todos esos aportes fracasa y entonces la persona empieza a entrar en un estado de desolación, de abatimiento, de tristeza, de pérdidas en una situación depresiva, pero la cosa no acaba ahí, la cosa no acaba ahí, si es una depresión leve, la cosa puede, puede tener todos estos, todos estos síntomas que he dicho, pero en un grado soportable, en un grado tolerable, en un grado que no afecta a la persona demasiado, pero imaginemos que esa persona, imaginemos que esa persona haya tenido la desdicha de en esos primeros años de su vida, en los primerísimos años de su vida, no haber tenido la sensación, la experiencia de sentirse verdaderamente amado, de sentir ese amor incondicional del que les hablaba antes, ¿qué va a pasar? que como ese núcleo primordial, esencial, está, como si dijéramos, mal formado, mal organizado, este problema actual va a trascender, va a ir como si dijéramos hacia atrás, va a conectar con ese núcleo y va a producir una depresión que podemos llamar grave. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre la depresión grave y la depresión, digamos, soportable, por así decirlo, leve o no grave? Evidentemente, hay una diferencia muy importante. Fíjese que cuando una persona pierde esos aportes que necesita, y puede ser por una pérdida de un trabajo, pero puede ser por otras muchas cosas en la vida, por una pérdida amorosa, por la pérdida de una persona a la que quiere mucho, por una situación de la vida que pueden ser tan variadas, pueden haber muchísimas, bueno, entonces imaginemos una persona que ha tenido ese núcleo esencial, como he dicho, y que tiene un problema ya en la vida, digamos, o bien cuando es jove, o bien cuando es adulto, etc., ¿qué ocurre? No solamente ocurre esto que les he dicho antes de cuando es una depresión leve, sino que esa persona puede empezar a atacarse muy fuertemente a sí mismo. No valgo nada, nadie me quiere, no soy nada, no merezco vivir, no merezco vivir, me odio a mí mismo, los demás no me quieren, odio a los demás. Fruto de todo eso, fruto de esa especie de devoramiento interior, se produce un sentimiento, o mejor dicho, se ha producido ya ante un sentimiento de culpa, un sentimiento enorme de culpa, porque, quisiera decir también otra cosa, los niños, a los niños, les damos fundamentalmente dos mensajes, dos, uno, debes hacer esto, dos, no debes hacer esto. Los padres, las familias que viven, todos aquellos que vivimos o que viven con algún niño, esos son los dos mensajes fundamentales, los dos mensajes fundamentales. Un niño, un niño, normalmente, va interiorizando, va haciendo suyos esos mensajes, porque normalmente, hacer los suyos, haciendo los suyos, consigue el amor también de los demás, el amor de los padres, el amor de los hermanos, de los abuelos, de los amigos, de los profesores, etcétera, etcétera, y no haciendo los suyos, pues la verdad es que puede conseguir todo lo contrario, con lo cual, un niño se esfuerza en tener ese amor de los demás y también, teniendo el amor de los demás, tener el amor de sí mismo, de sí mismo. Y entonces, eso lo hace cumpliendo o llevando a cabo ese mensaje, debes hacer esto, por ejemplo, pues un padre le dice al niño, ponte así para comer o compórtate así con los compañeros de colegio, pero también le dice, oye, esto no lo hagas, aquello no lo hagas, etcétera, etcétera, esos dos mensajes. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos hablando de, como he dicho, de esa depresión grave? Lo que ocurre es que esa persona empieza a, como, a atacarse a sí mismo. Es como si dijera, no estoy haciendo lo correcto, no sé hacer las cosas, no me salen bien, lo puedo haber perdido todo porque soy un desastre, porque no merezco, porque no merezco esto, porque no merezco lo otro, etcétera. Entonces, el sentimiento de ataque hacia sí mismo es un sentimiento muy destructivo y ese sentimiento provoca un sentimiento, va acompañado de un sentimiento de culpa, de culpa muy grande. Pero, claro, esto, eso puede llegar a un extremo enorme, puede llegar a un extremo donde la persona piense que no merece vivir, que no merece vivir, que ya para qué va a vivir si no tiene el amor de los demás, ni tampoco tiene el suyo propio, porque hay en nosotros una especie de estructura, en psicoanálisis le llamamos super yo, donde están esas dos cosas que he dicho, como integradas, integradas, como eso de debes hacer esto, todo lo que hemos interiorizado a través de ese mensaje y todo lo que hemos interiorizado a través del mensaje, no debes hacer esto, eso forma una estructura, una organización, cuando hablo de estructuras internas, todos los seres humanos tenemos estructuras internas, ¿qué es una estructura interna? Una estructura es así como algo que está como imbricado, es como un mueble, un mueble o algo que esté armado, lo voy a decir de una forma un tanto grosera, imaginemos una máquina que está toda armada, el motor, un motor, todas las piezas están engranadas y quedan en su sitio, pues eso es una estructura interna, como una especie de máquina, pero es algo vivo, donde hay sentimientos, deseos, representaciones, ideas, recuerdos, etcétera, etcétera, que todo eso integrado como piezas de un todo, forma eso que llamamos pues una estructura interna, una organización interna, y en los seres humanos tenemos diversas organizaciones interna que a su vez están interrelacionadas y eso es lo que forma la personalidad, nuestra personalidad, bien, pues entonces puede llegar un momento en que esa persona sienta que no merece la pena vivir y empiece a pensar en algo terrible, en suicidarse, muchos de los suicidios que se dan se dan por esto, se dan por una depresión grave, por una situación depresiva donde la persona ya no encuentra salida ninguna y la única manera que encuentra es quitarse de en medio porque quitándose de en medio piensa que está como como que ya, como se odia a sí misma porque piensa que ya ni es digna del amor de los demás por tanto si los demás no lo quieren él o ella tampoco quiere a los demás si no siente eso, tampoco se quiere a sí mismo, se odia a sí mismo pues entonces entra en un círculo realmente terrible y llega un momento en que se hace absolutamente insoportable esto y estoy recordando mire, me ha venido a la cabeza así, no lo había pensado antes de hacer el vídeo, me ha venido a la cabeza un compañero que yo tuve cuando era joven de estudios digamos de bachiller y de primeros años de universidad luego yo este compañero yo me fui a otra ciudad y ya nos veíamos muy, muy de tiempo en tiempo un verano que yo fui a esta a verlo a su ciudad llego a la finca y le pregunto al conserje digo oiga se llamaba Carmelo digo ¿está Carmelo en casa? y él me dice el conserje dice Carmelo dice Carmelo tuvo un accidente un accidente digo ¿y cómo es que yo no sé nada? digo bueno yo es que no nos vemos nos vemos de vez en cuando yo vengo cada vez que vengo por aquí vengo a visitarlo un par de veces al año tal y le digo hombre yo soy muy amigo de Carmelo si yo a Carmelo tal y le empiezo a hablar que conocí a sus padres a sus hermanos que había estado muchas veces en su casa él había vivido en un pueblo pero luego ya vivía en una ciudad etcétera etcétera y ya cuando vio que yo tenía mucha sabía muchas cosas de Carmelo y que de verdad era muy amigo suyo porque le di un montón de detalles de sus padres y él conocía a sus padres etcétera etcétera de su mujer etcétera etcétera fue para mí fue para mí un verdadero mazazo recuerdo perfectamente que aquella noche no dormí absolutamente nada me impactó un montón porque era un amigo que yo había conocido años atrás y habíamos tenido una relación bastante buena y luego ¿qué pasó? pasó que me fui enterando de cosas que habían ocurrido de cosas que habían ocurrido que yo no sabía había una persona un profesor que él había tenido que él tenía mucha amistad con ese profesor y que yo también le conocía y yo también conocía a su mujer y conocía a sus padres y conocía a algunos amigos comunes fui enterándome de cosas este señor Carmelo había entrado en una dinámica peligrosa había empezado a sentirse mal en aquella ciudad en aquel momento no había terapeutas estamos hablando de hace bastantes años no había todavía casi ningún terapeuta ni de una orientación ni de otra era una ciudad relativamente pequeña no era como Madrid o como Barcelona o como una ciudad grande y bueno había ido un poco capeando el temporal pero luego tuvo problemas laborales tenía un era profesor pero ese centro lo cerraron se quedó sin trabajo luego tenía problemas serios con su compañera con su mujer yo la conocía y era una mujer complicada difícil muy como diría yo muy autoritaria y él justamente necesitaba todo lo contrario de una mujer muy autoritaria bueno fueron juntándose una cosa tras otra empezó a perder todos esos aportes amorosos todos esos aportes narcisistas todos esos aportes que fundamentan la autoestima de un ser humano fue decayendo 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 y un buen día este profesor bueno un buen día después de después de saber que había muerto me me quedo con este profesor que yo le conocía y me dice dice mira Juan dice un día vino a verme y me dijo lo siguiente dice oye tú me quieres cuando me dijo aquello me quedé helado me dijo dice porque esa frase solo se dice cuando uno está terriblemente mal y dice que se lo dijo así a bocajarra literalmente oye tú me quieres era como que necesitaba escuchar de alguien que le quería había perdido ya toda toda idea toda confianza de que alguien le quería pensaba que ya nadie le quería ni su mujer nadie había pensado que había perdido todos los vínculos y por tanto justamente porque había perdido todo tampoco era digno de amarse a sí mismo si no me quieren los demás es que debo ser muy malo es que dentro de mí hay mucho odio y por tanto me odio a mí mismo otra cosa que ocurre en la depresión es que hay siempre una relación ambivalente muy ambivalente es decir no solamente hacia los otros sino también hacia uno mismo es decir esa relación ambivalente normalmente tiene relación con que los objetos o las relaciones que uno ha interiorizado que uno han sido muy ambivalentes me refiero los objetos puede ser el padre los objetos puede ser la madre los objetos fundamentales de la vida que uno ha interiorizado pueden ser objetos que desde dentro que ya una vez puestos dentro de nosotros podemos amarlos pero también podemos odiarlos si se da una gran ambivalencia esos objetos desde nuestro interior o las relaciones que hemos tenido con esos objetos pero ya una vez se han interiorizado pueden convertirse en relaciones muy difíciles porque desde dentro esos objetos pueden reprocharnos por ejemplo imaginemos una persona que ha tenido una madre estoy acordándome de una paciente que tuve hace tiempo imaginemos una madre muy perfeccionista extremadamente perfeccionista pero al mismo tiempo muy desgraciada muy triste que utilizaba siempre a su hija para como un apoyo para contarle sus penas una chica que era una niña y un adolescente para contarle sus penas todas sus desgracias etc claro esta 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 chica esta mujer ¿qué pasa? que llega un momento en que esa madre interiorizada desde dentro de ella no se convierte en un objeto que le ayude en la vida al contrario se convierte en un objeto que desde dentro le hace a ella misma por identificación con ese objeto sentirse triste sentirse como desposeída del amor sentirse como 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 que ese objeto le está exigiendo siempre algo casi que no se puede conseguir con lo cual siempre hay un reproche quería hacer esto y no he podido esto no lo he podido hacer bien aquello ha quedado a medias tenía que haber hecho más etc con lo cual se da una situación muy ambivalente con respecto a esos objetos interiorizados todo esto todo esto como he dicho implica que la persona llega un momento en que empieza a sentirse sin lazos sin autoestima sin tener algo a lo que aferrarse a lo que acogerse ni los demás ni de sí mismo y entra en ese pozo en ese fondo donde se desliga digamos suelta amarras pero suelta amarras así como un barco que soltara merres y se fuera sin ningún capitán por el mar sin orientación ninguna sin etc etc y esto es lo que constituye digamos una depresión ya grave que como he dicho puede conducir al suicidio quisiera dar algunas orientaciones prácticas concretas para personas que estén o bien con una sintomatología no grave o bien con una sintomatología grave vamos a ver si estoy diciendo todo el rato que la sintomatología depresiva se caracteriza porque llega un momento en que los aportes que uno tiene que recibir sean de los demás o de sí mismo o de los objetos y relaciones interiorizadas empiezan a debilitarse por ejemplo porque como he dicho porque hay una la muerte de una persona querida con la que uno tenía muchos lazos y uno siente esa pérdida esa pérdida no he hablado un breve no he hablado del duelo que está muy en relación con la depresión pero bueno o pensemos en cosas que pueden ocurrir en la vida que realmente hacen que los aportes esos aportes que fundamentan o que son como un alimento de nuestra autoestima se pierden si eso es fundamentalmente lo que conduce a la depresión de aquí ya podemos sacar una conclusión si empezamos a sentir síntomas depresivos porque hay una serie de pérdidas es importante ver la manera de reorganizar nuestra vida para tener motivos para querernos a nosotros mismos por ejemplo una persona que se queda sin trabajo supongamos que sea una situación grave y se queda en su casa sentada en un sillón sentada en el sofá con la mano así y pensando en todos los males que le pueden ocurrir realmente puede entrar en una dinámica peligrosa ahora imaginemos esa misma persona que un buen día dice basta ya basta ya basta ya y empieza aunque sea miren ustedes a hacer deporte a salir con los amigos a contar con los amigos a visitar a familiares con los que no tenían mucha relación pero que son buenas personas y que puede puede iniciar una nueva relación imaginemos que intensifica la relación si está casado con su mujer etc hablando de estas cosas desahogándose si al mismo tiempo o sea todo aquello que realmente intensifique los aportes narcisistas los aportes que la mente se autoestima eso va a ser positivo todas aquellas actitudes que vayan hundiéndolo como degradándole en su interior del afecto a sí mismo van a ser negativas y una cosa cuando vean ustedes me refiero a las personas familiares amigos etc una persona que entra en una dinámica de tristeza de tristeza de como que siempre se está atacando a sí mismo como que ya va cortando vínculos como que a ver relaciones que antes tenía y que normalmente hacía periódicamente o sea las mantenía periódicamente ya las va cortando como he dicho todo este tipo de cosas todo este tipo de cosas cuando van aumentando cuando se van agravando podemos estar empezando a pensar en una depresión grave y las personas que se dan cuenta deben tomar tener ciertas iniciativas con esa persona decir oye no puedes seguir así esto tienes que verlo tienes que ir a una persona que te ayude ayudarle a ellos darle darle motivos para vivir llamarle contar con él hacer deporte con él salir con él o con ella etc etc es decir todo aquello que sean aportes narcisistas por tanto si dejamos que esa persona vaya soltando amarras pues se quedará muy solo muy solo de la relación con los demás y muy solo con él mismo porque en su interior solo encontrará tristeza abatimiento culpa reproches reproches que es otra cosa muy propia de la depresión que uno empieza a reprocharse todo lo malo que uno es todo lo malo que uno hace todo lo malo que ha hecho para que las cosas le vayan así y al final uno es un puro reproche un puro reproche entonces lo que quiero decir es que eso las personas que están cerca no deben esperar e insisto en esta palabra no deben esperar a que eso sea grave porque una persona que entra en esa dinámica puede puede y un porcentaje alto de personas que se suicidan se suicidan por una depresión grave por tanto tengan ustedes esto en cuenta no dejen de dar la importancia que tiene para ayudar perdón para ayudar a esas personas que pueden entrar en esa dinámica bien ahora unas palabras sobre la situación actual me refiero a los países que están en gran crisis estamos en una situación en España por ejemplo podemos hablar también en una situación económica difícil bien en una situación económica difícil socialmente no ya individualmente sabemos sabemos estadísticamente que hay un porcentaje de gente un porcentaje quizá importante que está perdiendo esos suministros narcisistas que fundamentan su autoestima porque no solamente es que yo pierda el trabajo no solamente es que yo pierda el trabajo y que pierda dinero y que no pueda hacer frente a mis necesidades económicas es que además cuando uno pierde eso cuando uno pierde eso entonces empieza una cadena de cosas un rosario de cosas que todos ustedes saben las que son tampoco hace falta que yo lo detalle todo y entonces esa cadena de cosas que empieza a ocurrir en este momento y en estos países está sucediendo a un porcentaje importante de gente entonces claro tenemos que tener también respuestas colectivas porque yo he hablado antes de respuestas individuales individuales quiero decir de grupos pequeños de amigos de familia de compañeros de trabajo etcétera pero también tenemos que tener respuestas colectivas es decir si nosotros sabemos ya de antemano que hay un porcentaje de la población que está en una situación depresiva grave o menos grave ya sabemos que van a ocurrir va a haber mucha más adición al alcohol va a haber mucha más adición a las drogas en la medida en que se pueda va a haber mucha más adición a fármacos de los que uno se puede convertir en adicto porque uno rápidamente irá irá a un médico y le irá a tal y entonces pues le recetará un montón de cosas para que pueda dormir porque no puede dormir para que no tenga ansiedad etcétera etcétera entonces colectivamente colectivamente tenemos que crear esperanza que crear esperanza mire ayer ocurrió en Madrid aquí en España un grupo numeroso de gente rodeó el congreso para protestar había un montón de vallas en digamos concéntricamente en varias y la policía estaba allí mire yo hay una cosa que en esto me indigna y voy a decir la que me indigna si los políticos son los representantes de los ciudadanos nos representan nosotros quiere decir que aquellas necesidades que nosotros tenemos hemos puesto en ellos como si dijéramos nuestra inteligencia nuestra voluntad nuestros deseos nuestras necesidades y trabajan para eso bien vamos a ver ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera pasado? si un grupo numeroso numeroso de representantes de los diputados de todos los partidos hubieran cogido hubieran llamado a una representación también numerosa de ese colectivo sea el que sea porque siempre hay alguien violento pero la mayoría no es gente violento hay gente que está harta hay gente que protesta hay gente que se siente mal hay gente que ha perdido cosas hay gente que está indignada hay gente que se siente en una situación de baja autoestima y eso produce rabia si hubiera salido un grupo de gente del congreso y hubieran dicho a ver una representación varios días antes queremos hablar con ustedes queremos escucharles queremos escucharles de verdad vamos a interesarnos por las cosas que ustedes dicen somos sus representantes ¿ustedes creen que habría pasado las cargas de la policía y todo esto? yo creo que no yo creo que si hubiera habido un verdadero interés una entrevista seria seria no hacerlo para para que no vayan allí para que no se manifieste porque eso se nota al vuelo se nota al vuelo cuando es una cosa sincera y cuando es una cosa realmente seria yo creo que no y yo creo que cuando yo hablo de que la democracia tal como está hoy en día está un poco pasada de moda ¿qué moda? no hablo de tener menos democracia no, no, no hablo de tener mucha más democracia y es más democracia todo aquello que hace que los ciudadanos participen más en el manejo de su vida y si ahora tenemos unos representantes que hemos elegido para eso esos representantes deben estar cerca muy cerca de los ciudadanos no estar metidos ahí en el congreso mientras la gente fuera está protestando no eso yo creo personalmente que no es una forma adecuada de hacer política y esto evidentemente crea también situaciones de depresión porque entonces el ciudadano dice caramba ¿en quién vamos a confiar? ¿en quién confiamos? si los políticos no dialogan los hemos elegido para esto y nos damos cuenta de esto de esto de esto de esto de esto no dialogan con nosotros no son gente cercana gente cercana pero cercana incluso físicamente no que estén allá en sus sillones en sus congresos en sus diputaciones sino gente que dialogue con el pueblo que dialogue con los ciudadanos que esté en los lugares donde está la gente si esos son los políticos que necesitamos esos son los políticos que crean esperanza porque un político puede decir señores ahora no tenemos no tenemos todo lo que necesitamos pero si eso lo dice cerca del pueblo con el pueblo con la gente con los ciudadanos la gente lo va a entender pero si está allá arriba en un lugar donde no sabemos que está años luz de los ciudadanos la gente oye y dice vaya rollo vaya rollo vaya rollo es lo que estamos todos hartos todos los días entonces hace falta políticos que estén con los ciudadanos donde estén los ciudadanos con los problemas de los ciudadanos ese es el tipo de político que necesitamos de izquierda de derecha donde sea pero ese es el tipo de político que necesitamos bien no quiero creo que ya me he hecho un poco largo no quiero cansarles más como he dicho la depresión es un tema amplísimo he dado unas ideas les pido que no descuiden a las personas que vean en esta situación sobre todo cuando se dan cuenta que se van deslizando progresivamente hacia una situación grave bien como ustedes saben también lo recuerdo estos vídeos los editamos los grabamos lo digo porque estos vídeos se ven en muchos países como digo en Japón se ven en Hispanoamérica en muchos países los grabamos en la ciudad de Valencia España para que alguno que no tiene bien situada en su mente España sepan que Valencia está en la costa mediterránea la costa mediterránea digamos que en la parte de arriba Barcelona luego está la comunidad valenciana Castellón luego Valencia luego Alicante luego Murcia y luego ya vamos hacia Andalucía o sea que estamos en la costa mediterránea digamos a mitad de camino entre el norte o el noroeste y el sureste el sureste no sureste perdón sureste sí ahí está la Valencia y desde ahí es de donde si alguno de ustedes alguien que escucha quiere contar conmigo ya sabe que en nuestra página en nuestro blog está mi correo mi teléfono mi teléfono etcétera y puede fácilmente ponerse en contacto conmigo para algún consejo para alguna orientación para alguna cosa que pueda ayudarle por ejemplo en temas relacionados con la depresión alguien que no sepa qué hacer que está viendo un familiar que está viendo una situación que se desmorona que está viendo algo muy grave y que se siente que se siente que no sabe qué hacer bueno a veces un consejo a tiempo una orientación a tiempo puede hacer que una situación vaya adelante o se deteriore cada vez más bueno muchas gracias a todos ustedes y participen en el blog con sus comentarios se los pido gracias hasta el próximo hasta el próximo el próximo vídeo